Este es una WC haciendo hip hop Eso lo saben mis carnales, cultura callejera Este es un premio de un nuevo tema que se llame Algo... Summer night Yeah Noches de verano Nos vemos Summer time, tiempo de verano Yeah Chico, chico, chico Chico, chico 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 Fasou con la chocla Si, te las agены, no te lo mando Faluar a Mati Lo abierto es que me aprovechano Tu quieres acariciarla del resto Si ganarla verano Envaron un rosto Pasa la pera Oh, fucking baby Yo mi siento como Cerro la figura Es como un resto de suora Ya esta es piñeciendo Env mostrame tu bar Ha, ha Es como un calentrante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!